Atención. Juez de Santa Marta ordena la libertad del excongresista Arturo Char por vencimiento de términos. La defensa había presentado un recurso de habeas corpus. El juzgado sexto penal municipal con función de control de garantías de Santa Marta declaró procedente de la acción constitucional de habeas corpus presentada por la defensa del excongresista Arturo Char, quien es investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al subtragante. Por ello, ordenó la libertad inmediata de Char por el vencimiento de términos acaecidos para calificación del mérito de sumario en la investigación que se adelanta en su contra en la sala de extracción de la Corte Suprema de Justicia. El abogado de Char, Iván Cancino, presentó este domingo 7 de enero un nuevo recurso legal con el que buscaba la libertad del ex senador, quien es investigado por la Corte Suprema de Justicia por la comisión de dos delitos. El jurista utilizó la solicitud de habeas corpus pues estaba seguro de que había un vencimiento de términos. Este señaló que ya han pasado más de 120 días sin que se mueva el proceso, es decir, sin que se haya sido acusado. Por esta razón pidió una preclusión del caso que hoy lo deja en libertad.